Hola, bienvenido a tu matutina, carácter. Golazo. Mateo 25, 40 nos dice, Respondiendo, el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El fútbol en muchos países se ha convertido en algo más que un deporte. Tanto es así que forma parte de nuestro hablar cotidiano. Si queremos indicar que alguien ha hecho algo perfecto, decimos que lo ha metido por la escuadra. Si algo o alguien es realmente bueno, decimos que es de primera división. Si no es así, pertenece a la categoría de segunda división. Cuando no se está en la onda, se dice que se ha quedado fuera de juego. Cuando a alguien le aplican un castigo, le sacan la tarjeta roja. Cuando complica una situación, embarra la cancha. Cuando sentimos que no nos prestan atención, no nos dan bola. Y cuando alguien se compromete con algo, se pone la camiseta. En la Comuna 18 del Retiro, en Cali, Colombia, las pandillas son una realidad cotidiana. Los jóvenes no tienen muchas salidas en la vida. Y a la ONG Ayuda en Acción, no se le ocurrió otra idea que generar una alternativa a esa situación, tomando el fútbol como excusa. Y así surge el proyecto Golazo, donde el deporte se emplea como espacio de canalización y oferta de posibilidades para los jóvenes. Entre patada y patada, hacen talleres de lectura, aprenden valores y desarrollan sus talentos. Los creadores de este proyecto pensaron qué es lo que les atraía a esos muchachos y muchachas, y lo adaptaron para cubrir sus necesidades. Es solidaridad bien pensada, porque entusiasma y mejora. Andrés era estudiante de Educación Física cuando se presentó como voluntario en un proyecto misionero de la Ventana 1040. Lo que sabía de él, como buen argentino, es que era aficionado al fútbol. Cuando comentaron su nombre en una comisión, no supe bien qué decir. Realmente me preguntaba qué podía hacer en un país del Este con su formación. No tuvo que pasar mucho tiempo antes de reconocer que mi pensamiento estaba completamente errado. Eran meses de mundial de fútbol, y Andrés con otros compañeros montaron una escuela de fútbol en un entorno musulmán. E hizo mucho bien a esos pequeños. Cuando vino a la universidad a pedir camisetas para aquellos niños, comprendí que lo importante no era el método, sino el compromiso. Andrés llevaba puesta la camiseta de la solidaridad, al igual que la ONG Ayuda en Acción. Hay mucha gente que nos necesita, y es momento de que te vengas a pie de cancha y metas alguno que otro golazo. No te quedes fuera del juego. Nos vemos en la próxima ocasión.